Música Después de que se realizó la primera obra de confianza aquí en la ciudad de Siguatepeque para la próxima semana se prevé que se le dé mantenimiento para ello tenemos a Jesús Lionel Mejía quien nos estará ampliando sobre esta actividad que se estará llevando en el bosque Calanterique Don Jesús háblenos un poco sobre esta actividad que ustedes realizarán este jueves Bueno para el próximo jueves decirles que vamos a hacer una actividad extensa a partir de las 8 de la mañana hasta que terminemos las actividades que tenemos planificadas en la denominada obra de confianza donde entró el programa Convivir a Siguatepeque Aquí pues es la ORMA, la organización de mantenimiento que después de que termina el CEP, el Comité Ejecutor, el Comité Contralor entonces se hace la elección también de una organización de mantenimiento que también es un voluntariado Aquí tenemos que entrar nosotros ya en mantenimiento porque siempre se deja una retención en cada proyecto justamente para mantención del mismo y acá decirles también que es un voluntariado que nosotros pidamos estamos pidiendo también tenemos un grupo de jóvenes contra la violencia que hoy os dije en presente jóvenes de las iglesias, verdad entonces nosotros estamos despertando ese voluntariado en Siguatepeque Bueno, la población también que quiera ir a colaborar con ustedes puede acercarse No, bienvenido sea porque aquí tenemos que nosotros hacer una limpieza de chapia tenemos que pintar nosotros todo lo que es pintura, los barnices, la parte de electricidad también importante retomar los juegos que habían antes aquí en Calanterique, verdad que les queremos dar vida para ampliar un poquito más el radio de acción donde los niños o las familias también pueden ir a disfrutar con sus pequeños Bueno, esto es importante don Jesús porque estos juegos prácticamente estaban totalmente abandonados desde hace mucho tiempo en este sector Bueno, es la visión del señor alcalde municipal, el abogado Juan Carlos la verdad es decir, retomemos los espacios públicos démosle vida, démosle espacio a la juventud, a la niñez, a la familia donde tenga un espacio de esparcimiento acá en Siguatepeque donde se sientan seguros de que puedan disfrutar un fin de semana, un día de semana o a la hora que ellos crean convenientes entonces nosotros le estamos entrando ya de inmediato a lo que es la obra de confianza porque fue una inversión que se hizo municipal y una inversión del programa Convivir y ahora nos toca pues darle el seguimiento que es un compromiso adquirido, verdad por parte de la municipalidad, en este caso el señor alcalde municipal que es el garante de cada uno de los proyectos entonces es ahí donde nosotros pedimos el voluntariado si la señora, dama de casa, dice bueno yo voy a llegar, ¿qué puedo hacer? hay muchas actividades que hacer y es bienvenido porque aparte de eso también ya por la tarde estamos planificando con un grupo ya para, como dicen, para entrar en relajamiento hacer algún tipo de actividades, verdad, para compartir, para sociabilizar y que nos demos cuenta de que Calanterique es sano y que a través de las diferentes actividades queremos nosotros erradicar todos algunos de los males que nos han aparecido por ahí entonces ya dándole una vida útil, positiva, creo yo que podemos ir erradicando eso Bueno, eso que usted nos mencionaba es importante porque mucha gente tiene a Calanterique como que prácticamente está en el abandono Sí, es que la verdad es que no ha habido los fondos suficientes como para darle continuidad pero ya ahorita sí, ya disponemos de los fondos que son pocos pero con eso creo yo que podemos iniciar a motivar a toda la ciudadanía de Ciguatepeque de que sea presente, digamos, bueno, esto es nuestro queremos tener algo pero sumémonos también es acá Ariel donde nosotros decimos pues nosotros le pedimos a la ciudad pero también hay que pensar y decir, bueno, ¿y yo qué puedo dar a la ciudad también? entonces hagamos algo nuestro, algo que nos identifiquemos nosotros que siempre en Ciguatepeque hemos tenido esa característica de ser solidarios con personas que vienen con ayudas, con maratones entonces aquí tenemos el bosque Calanterique que nosotros podemos perfectamente agarrar un machete podemos agarrar un rastrío de basura, una cesta, cualquier cosa y decir, presidente, aquí estamos y sumémonos Bien, así que invitada a la población de Ciguatepeque para que se pueda hacer presente este día jueves a partir de las 8 de la mañana en el bosque Calanterique para realizar estas actividades de mantenimiento también en esta obra de confianza para Orange Star, quien les informa, Ariel Mayes ¡Gracias! ¡Gracias!